Yo sé que el péndulo está sobre las mujeres, o sea, obvio, hago un podcast de mujeres, pero sí he visto que tenemos que traer a los hombres, que está bien que se castiguen a los que han hecho mal, pero que no se nos vaya la mano en destruir a hombres, simplemente porque tenemos esta posibilidad hoy en día de, si nos cae mal, agarrarnos por otro lado la historia, ¿no? Perfecto. No, espérate, me falta que tocaste eso. Ah, ándale. Yo ahorita hoy en día estoy en un trabajo de validar un poco también más a los hombres, porque en esta capacidad que tenemos nosotras de hacer, 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 y de ser, y de estar tan seguras, y de buscar nuestra libertad económica, y apartar a los narcisistas, y apartar a los abusadores, y hacer que paguen por los abusos que nos hacen, también hay una parte de los hombres que yo quiero revalidar. Tengo un hijo que es hombre, y yo no quiero que ninguna mujer lo destruya, quiero que le aprenda mucho de mí, y lo está aprendiendo, pero también quiero que se una con una mujer que lo deje ser, y que encuentre y aplauda o acepte que en su fanatismo por el fútbol, y en el pegarle el grito del gol, hay un goce de ese ser humano, ¿entiendes? No decir, ay, él hizo pajuatada con el fútbol, no, porque también para mí puede ser un goce comprarme una cartera de una supermarca, y también en mi pajuatada femenina, digo, por poner un ejemplo igual, del gol a una cartera. Y yo no quiero que el hombre que está a mi lado me diga, ay, tú y tú pajuatada, porque de repente sí me está dando algo, o sea, me gusta tener mi cartera, trabajé para comprármela, y tal, y me la merezco, y qué lindo, y tal, y quiero que el hombre que está al lado mío diga, qué bella tu cartera, te la mereces, no que me diga que es una pajuatada. Así quiero yo también hacerlo con el hombre hoy en día. Yo quiero que él también se realice, y todo esto viene inspirado también por mi hijo, y porque quiero tener hermosas relaciones con los hombres, amigos, aliados, parejas, y quiero ver en su gozo y no aplastarlo, como que hay que aguantar ese gol. No, qué bueno, qué belleza, qué bueno tu momento con tus amigos, que la pasaste bien, fue valioso, te sientes mejor, revalidarlo. Yo creo que también el hombre se tiene que realizar, y realizar bien, bonito, con gozo, con creatividad, curiosidad, y quiero abrir espacio para eso. ¿Lo habrá? Hay que descubrirlo. Tenemos que nivelarnos, tenemos que nivelarnos. Yo sé que tenemos mucha rabia nosotros las mujeres por todas las cosas que hemos tenido que hacer en un mundo creado por hombres, pero no sé, quiero estar en el medio un poco hoy en día, y quizás por eso han llegado más hombres a mi podcast. Ey, esto es un pedacito del podcast de mentes. Puedes escucharlo completo en cualquier plataforma, seguirnos en YouTube, o darle clic aquí para ver el episodio completo.